Los cincuentas Fue hasta después de la segunda guerra mundial que comenzaron a tomar un sentido más artístico y se utilizaron como amuletos ¿Quién iba a pensar que ahora aprovechamos cada oportunidad para vestirnos como una de ellas? Y para esta consigna yo voy a elegir el libro de Oscuros por Lauren Kate Yo recuerdo bastante bien que yo leí este libro cuando estaba en secundaria Nos lo recomendó una amiga llamada Jimena Shelguansi Te extraño muchísimo Jimena, te mando un super abrazo Y ella era la única que tenía los libros porque eran super difíciles de conseguir por aquí y casi nadie los conocía Entonces los empezamos a leer y como en esa época nos encantaba el amor de Ramamiel así como de ah super empalagoso Y este libro trata de almas gemelas, nos super encantó Entonces Jimena iba comprando los libros y nos los iba pasando Y después fue todo este boom de a todo mundo le gusta Fallen o Oscuros A todo mundo le encantan los ángeles caídos y las almas gemelas Y ya se le hicieron en la película entonces por eso escogí este librito Los sesentas, un libro utópico Esta fue la época de las revoluciones Los hippies surgen a partir de la guerra de Vietnam y sus injusticias Huían de la violencia, buscaban vivir en armonía y en un mundo ideal Además utilizaban las drogas para escapar de su realidad Básicamente para ellos todo era amor y paz Para esta consigna yo elegí el libro Un mundo feliz por Adu Suxli Creo que todos conocemos este libro ya Es una utopía, un clásico en realidad Y bueno, si no lo conocen les explico un poquito para que comprendan más o menos En este mundo se utiliza una sustancia llamada Soma Que básicamente hace el mundo perfecto No hay malestares, no hay angustias, no hay dolor, no hay nada Todo es felicidad Pero, ¿qué tan real puede ser una vida en la que no tienes elecciones y estás vacío por dentro? Eso es una utopía para Adu Suxli Un mundo ideal, pero no tan ideal realmente Los 70s, libro no recomendado que aún así leí Esta fue una época en la que los jóvenes manifestaban su rebeldía a través de libros, músicas y revistas La revolución tomaba forma concreta pues querían que su opinión también tuviera validez ante los adultos Fue una época de gran creatividad y donde la música disco fue la protagonista Así bailaba mi abuelita Antes de responder la pregunta, quiero que sepan que no puse esta consigna porque la época fuera mala y nada por el estilo Sino porque los jóvenes no tomaban en cuenta la opinión de los adultos y seguían en sus luchas porque sus voces se escucharan Ahora que ya sabemos eso y que no hay confusión, vamos a responder Para esta consigna yo elegí el libro Somebody Up There Hates You por Holly Simone La verdad es que todo el mundo me decía que era una historia súper sosa, súper aburrida, muy plana Que ni siquiera había historia que me iba a arrepentir totalmente Yo como una buena lectora que soy en ocasiones Les dije, ay claro que no, se ve la portada súper bonis La contraportada dice cosas padrísimas Seguro que voy a estar muy bueno, nunca he leído a esta autora Hay que darle oportunidades a los nuevos autores en la vida Claro que sí estaba muy mal amigos Me arrepentí totalmente y no solamente porque lo leí sino porque junté para comprarlo Y lo compré y después lo leí Cuando todo el mundo me dijo que no me iba a gustar Y cosas que pasan en la vida de cualquier lector Los ochentas, un retelling En esta época la música pop brilló y todo se trataba de ser llamativo Además surgió la conocida moda globo Que consistía en copiar los estilos de íconos como Michael Jackson y Queen Madonna Este look es literal como se peinaba mi mamá O sea, no vamos, vean Me puse clips porque ella me contó alguna vez que se ponía clips en la escuela Como aretes Y me dolió muchísimo, nunca pensé que podía doler así Pero me siento como mi mamá en los ochentas Y extrañamente me siento muy cómoda con este look Y para esta consigna Yo elegí obviamente los libros de Crónicas Lunares o Cinder Y la verdad es que últimamente han sido súper juzgados, muy criticados Pero a mí me encantan desde el momento en que los leí hace años Entonces estoy sumamente enamorada de estas historias Estos retelling son acerca de los cuentos de hadas Son cuatro libros hasta ahorita que yo he leído Esto está basado en La Cenicienta, el siguiente en Caperucita En Blancanieves, en Rapunzel, etcétera, etcétera, etcétera Nada más para que supieran que es un retelling Y es un libro perfecto, de verdad a mí me encanta Es como una mezcla de Star Wars y los cuentos de hadas y Disney Todo es simplemente perfección, acción, amor, todo Lo tiene todo Los noventas Un libro con el que Fanny leas mucho Esta fue la época de los ídolos y las bandas musicales Todas con coreografías Todos los adolescentes vivían y respiraban sus canciones Sabían las coreografías, imitaban sus movimientos Iban a sus conciertos, sabían sus nombres completos Su edad, su fecha de nacimiento, su casa, su familia ¡Qué intenso! Es por eso que para esta consigna Yo elegí los libros que más amo en este universo de verdad Y estoy hablando de todos los libros de Harry Potter Que siempre van a ser mis bebés preciosos Fanny leo súper intenso cuando estoy hablando con alguien de las películas o de los libros Y siempre me meto O sea, siempre como que dicen algo Y tengo que darles una explicación súper larga De todo lo que leí O algo que pueda ayudarles a conocer más a un personaje O la historia Es el trabajo de un lector al que le gusta Harry Potter, ¿ok? Y más con estas ediciones De verdad, Fanny leo un montón Porque están súper preciosas Fueron un regalo, no me canso de mostrarlos Fueron un regalo de mi tío y su novia Hace mucho tiempo Bueno, no hasta... Bueno, sí hace mucho tiempo ¡Wow! Me encantan, me encantan Simplemente no peor Los 2000 Un libro que te decepcionó Esta época fue bastante conocida porque iba a ser el fin del mundo Se rumoreaba que el Year 2K acabaría con todo el mundo tecnológico Pues se pensaba que los software no funcionarían después de los números que comenzaran con 19 Es decir, 1900 Es así como surgen una infinidad de teorías de cómo terminaría nuestro planeta Pensar que ya vamos por el 2019 Quiero aclarar que no puse esta consigna porque me decepcioné que no haya acabado el mundo Estoy muy feliz de que no hayan terminado porque ya nací en el 2001 Pero seguro que todos los que se prepararon para el fin del mundo estuvieron muy decepcionados después Así que para esta consigna yo elegí un libro que de verdad espero que no me odien Pero tenía expectativas súper altas Plataí muchísimo en conseguirlo, en leerlo, en tenerlo en mis manos Y cuando lo tuve fue como... ¡Ah! Eso era toda la historia Yo me emocioné muchísimo Y estoy hablando de Carry On por Rainbow Rowell Rainbow Rowell por siempre va a ser de mis favoritas De verdad la adoro Y el mundo que creó en este libro es simplemente fantástico Es increíble Pero la historia se me hizo como muy aburrida Muy simple Faltó muchísima acción Entonces yo espero que en el segundo libro esto mejore Porque así le voy a dar una segunda oportunidad Y espero muy pronto la reseña para que sepan más a fondo Porque este libro me decepcionó tanto 2010 Un libro del que todos estén hablando Durante esta época las redes sociales lo son todo Por ahí nos enteramos de cosas De chismes Subimos fotos Compartimos nuestra vida Simplemente todo el mundo está metido en ellas Y es un medio de comunicación rapidísimo Es por eso que en esta consigna Y para cerrar con este book tag Decidí que tenía que ser un libro actual Y del que todo el mundo estuviera hablando en estos momentos Así que yo elegí a todos los chicos de los que me enamoré por Jenny Han Porque obviamente es un libro del que todo el mundo debe estar pendiente ahorita Porque Netflix va a sacar su serie De verdad que está buenísimo el trailer Yo estoy súper emocionada también Tengo estos libros hace un montón de tiempo Los leí hace muchísimo Y me hace mucha ilusión por fin ver una adaptación Así que espero que ustedes también lo puedan leer Este libro tiene una reseña del canal Por si quieren pasarse a verle Conocer más de la historia de Lara Jean y sus hermanas Y bueno pues hasta aquí el video de hoy De verdad me divertí muchísimo Fue un video muy cansado de hacer Sobre todo porque fue una grabación larguísima Todo el día estuve cambiándome Peinándome y vistiéndome y maquillándome Y todo pero lo disfruté un montón De verdad disfruté muchísimo hacer esto Mi mamá me estuvo ayudando todo el tiempo Así que también agradezcanle a ella Porque me aguantó todo el día Muchísimas gracias por ver este video Ojalá que les guste bastante Porque me esperé muchísimo Y es especialmente para el reto número 3 Del Book Camp Klaiza Esto no sería un book tag Sino etiqueto a otras personas Antes de irme Así que les van a estar apareciendo Por la pantalla No sé dónde les voy a poner Para que pasen y les digan Esos canales que tienen que hacer este book tag Yo también les voy a avisar Pero para que pasen y les digan Para que puedan seguir la cadenita De este book tag retro Que de verdad Ay me tiene súper feliz Porque me encantó el resultado Ya saben que si les gustó este video Pueden ayudarme Suscribiéndose Dando like Compartiendo y comentando Con todos sus amigos Lectores y no lectores Yo soy Valeria del canal Volando entre letras Y nos vemos A la próxima Adiós Música Música